Vamos a recibir a un amigo que está de cumpleaños en estos días. Ya hace un tiempo que viene cumpliendo años el Grupo Zona, pero dice que cumple en 30. ¿Le preguntamos a Hugo Marsala? Y pregúntemosle. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Eduardo, bien, bien, muy bien. La verdad que muy contento. Bueno, aquí estamos con Karina Bravo. Para festejar este cumpleaños del Grupo Zona, cumple 30 años que es del año 91. Exacto, sí, el grupo lo fundamos en los 90 y en el 91 hicimos el primer estreno de Variaciones Clípticas, que fue la primera obra de investigación y experimentación. Así que no podemos creer que haya pasado tanto tiempo y tan rápido. Éramos tan jóvenes, Hugo, teníamos pelos, éramos flaquitos, una cosa de ojos. Sí, sí, una calamidad, una hora. Claro, cuánto que pasó. Pero él está lindo, Eduardo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el halago. Hugo, en aquel momento ustedes fueron un grupo rupturista. ¿Qué teatro había en aquel momento en Mendoza y ustedes vinieron a ofrecer otra visión del teatro, no? Gracias por venir. Claro, exactamente. Hasta ese momento el tipo de teatro que se hacía en Mendoza era el convencional. Le llamamos convencional a una obra de texto con principio, desarrollo y desenlace. Y nosotros irrumpimos con una estética totalmente distinta, con una obra totalmente fragmentada, porque lo que nosotros hacíamos eran cuadros con diferentes estilos, usando distintas estéticas, que a veces no tenían nada que ver una escena con la otra, lo que generaba una gran sorpresa en el público, porque no sabía con qué se iba a encontrar. La verdad que fue un trabajo muy lindo al comienzo de investigación, porque nos juntábamos a lo mejor seis y ocho meses para montar un espectáculo, pero muy a nivel inconsciente, porque si bien teníamos clara la meta, que era encontrar una forma distinta de hacer teatro, nunca creímos que iba a ocasionar ese impacto, que ocasionó tanto en la crítica especializada como en la gente que nos iba a ver. Inclusive tenemos anécdotas que en el transcurso de todas las obras que fuimos estrenando en la década del 90, nos vio gente muy importante como Laura Yusen, una directora muy reconocida de Buenos Aires, Guillermo Moeras, un dramaturgo y director español, Patrick Paviz, también un investigador francés que vino a dar un seminario a la Escuela de Teatro y nos vio. Bueno, tenemos así anécdotas de gente que vio nuestras obras y que nos hizo críticas excelentes, pero como que todo fue más allá de lo que nosotros pensábamos, porque nunca lo hicimos por algo snob o de decir, ¡ay, mirá qué locos que somos con lo que hacemos! Realmente lo hacíamos de corazón, teniendo muy en cuenta el objetivo que nos habíamos fijado, que era hacer algo diferente, pero nunca creímos que iba a gustar tanto y que íbamos a tener tan buenas devoluciones. ¿Cuánto tiempo duraron, digamos, con las puestas de Grupo Zona? ¿Con respecto a la investigación? Sí, digamos, porque, digamos, ustedes tuvieron como una especie de paráten en algún momento. Claro, sí, lo que pasa es que fuimos cambiando como el perfil. Nosotros, en toda la década del 90, estuvimos haciendo obras de investigación, de experimentación, hasta la última que la estrenamos en el 98. Claro, eso es lo que yo me acordaba. Después nos dedicamos, con esa misma técnica fragmentaria, a hacer humor. Tuvimos muchísimos espectáculos, sobre todo en un lugar muy conocido, la calle Rivadavia, y después hicimos otro tipo de obras. Un lugar muy reservado. Por ahí sí, hemos tenido... Claro. Ah, perdón, que no he escuchado... No, un lugar muy reservado, digo. Claro. Hemos tenido como un impas, a veces cada uno ha seguido haciendo su propio proyecto, y después nos hemos vuelto siempre como a reencontrar. Entonces, ahora nos reencontramos nuevamente en el 2019, que empezamos a ensayar en el 2018 para estrenar Zonas Retro 90, que durante el 2020 no la pudimos hacer, ya sabemos todos por qué, no sé, por la pandemia. Sí, sí. Y ahora, en esta nueva propuesta, de estas dos funciones, hemos cambiado algunas cosas de la puesta en escena. Hemos vuelto a romper el espacio, que era lo que nos caracterizaba también a nosotros, así que el que vaya se va a encontrar como también una obra distinta. Claro, distinta a la del 2019, no es el mismo espectáculo, digamos. Claro, si bien es el mismo espectáculo, pero... Pero la puesta es distinta. La puesta es distinta, ha cambiado. Bien, 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 bien. ¿Dónde la van a hacer estas dos funciones, Hugo? Mira, en el Teatro de las Sillas, en la Alianza Francesa, en la calle Chile. Un escenario que ustedes aman, digamos, y que los acompañó durante mucho tiempo también. Claro, sí, sí. Por eso fue una emoción muy grande para nosotros, y muy emblemático el volver a la Alianza, porque tres de las obras, como Tu Corazón es un ladrillo, Chaparrones, Nubosidad Variable, Pambles de Dinamarca, y Zonas Olvidadas las hicimos en la Sala de la Alianza Francesa, entonces fue como un déjà vu volver a ese lugar después de tantos años. La verdad que fue algo muy lindo para nosotros. Qué bueno. ¿Se van a sacar la ropa otra vez? ¿Se van a sacar la ropa otra vez? No, no, no. Ah, porque les gustaba, con el aleconte se les gustaba sacarse la ropa. Pero a la gente le gustaba también. No me los limite, oiga. No, no, el problema es que teníamos mucho para seleccionarle, la cantidad de material que tenemos. Ah, eso lo dejaron de lado, digamos, esta vez. Claro, sí, sí, aparte ya estamos más grandes, ya con pancita, no estamos viviendo como para mostrarle. Vuelvan cuando quieran, no importa. ¿Qué tienen? Bueno, hemos disfrutado mucho al Grupo Zona en la década del 90, tengo muy lindos recuerdos de ir como espectador, digamos, en Diras y a la Alianza Francesa a verlos, así que va a ser un placer verlos volver renovados, digamos. Además de vos y aleconte, está Noemí, como siempre, obviamente. Sí, Noemí Salmerón como directora y Marcela Barbarán como actriz. Bien. Marcela, sí, ella se tomó un impas, porque ella después que hicimos alguna de las obras, ella se fue a vivir a México y vivió más de 20 años. Ah, guau. Y volvió hace ya dos o tres años, y entonces fue como un reencuentro que no lo podíamos creer, viste, porque ella venía con muchas ganas de hacer teatro, y nosotros queríamos hacer ya esta propuesta, y bueno, qué mejor que hacerla con una integrante también emblemática del Grupo Zona. Claro. Se dio cuando se tenía que dar, buenísimo. Sí, sí, digamos que el universo conspiró. Correcto. Hugo, ¿y han encontrado la forma de unir, digamos, todas las obras en sí? ¿Hay algo en común que los une o cómo es? No, no, seguimos manteniendo el mismo estilo, es como ver a tres actores que están ensayando como diferentes escenas, y siempre está en el límite que muchas veces el espectador no sabe que es parte de la obra y que no, ¿entendés? Es como que queda ese signo de pregunta. Qué bueno. También, bueno, volvemos a usar vestuarios impresionantes realizados por la artista visual Susana Dragosa, que son impresionantes. Eso te iba a decir porque me acuerdo de los vestuarios impactantes que usaban, ¿no? Sí, están los kabuki, están los ambos coloridos, así tipo cómic, así que hay como varios vestuarios realizados por ella, y también vestuarios cotidianos que fueron realizados por Susana Rivarola, que también es artista visual. Bueno, obviamente... Así que estamos estos dos viernes a las 21. Estos dos viernes a las 21 allí en la Alianza Francesa, en el Teatro Las Sillas, que es ahora, ¿no? Exacto. Chile, 1754, para los que están perdidos. Bien, vamos. Exacto. Claro. De Chile, Godoy Cruz, un poquito más para el norte. Las entradas se venden en boletería y, bueno, tienen que llegar con una anticipación por el tema del protocolo. Eso te iba a decir, ¿cómo están trabajando el tema del protocolo o hay un... ¿a cuánto la capacidad de la sala? Mirá, 40 personas van a entrar, nada más. Ah. Ok, hay que apurarse. Muy pocas, entonces se tienen que apurar con las reservas, que se pueden hacer al 2616-210385. A ver, repetilo, por favor. 2616-210385. Ahí está. Había llegado al 2616. Claro, ahí estábamos anotando. 2616-210385. La sala tiene capacidad normalmente para 140, pero como hemos cambiado la apuesta, hemos hecho una ruptura total, más la poca gente que puede entrar por protocolo, así que son 40 lugares nada más. Uy, ya quiero ver, ya quiero verlo, nos va a sorprender, sí. ¿Alguien más que quieras nombrar del equipo, que no hemos nombrado? Bueno, mirá, en este caso también nos está ayudando en la producción un dramaturgo y director teatral mexicano, que también está acá en Mendoza, que es la pareja de Marcela Barbarán, Carlos Nopal, que también nos está ayudando en la producción, porque le gustó tanto lo que vio en videos y todo de nuestro grupo, que dijo, yo los quiero ayudar, y bueno, nos ha conseguido un poco algunas cosas y manejar todo lo que es el tema de difusión. Buenísimo, buenísimo, entonces. Bueno, Hugo, más que decirte lo mejor para estos dos viernes que vienen, allí en el Teatro de las Sillas, en la Alianza Francesa, un gran saludo para vos, para Ale Conte, amigazos de la vida, y para Noemí y Micaela, por supuesto, para Marcela, perdón, ya le cambié el nombre. Lo mejor, entonces, y felices 30 años para el Grupo Zona. Sí. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias sobre todo por difundir todo este tipo de cosas. Para acá estamos. Sí. Para lo que quiera mandar, vio. Ahí está. Sí. Bueno, hasta luego, que estén bien. Gracias. Vale, un abrazo grande. Hugo Marsala, un actorazo. Sí. Con una trayectoria, además un muy buen tipo, y bueno, promocionando este... Dos viernes. Este viernes y el que viene. Y el otro. Cuarenta personas entran nada más, así que apurarse a sacar las entradas. 261-621-0385 en el Teatro de las Sillas. Claro, para hacer la reserva. Claro. Claro.